Ojalá cultura. La Federación de Arte y Cultura celebrará el Día Mundial del Folclor este lunes 22, reconociendo al ballet folclórico de San Cristóbal por sus 50 años en la promoción y difusión del nuestro folclor nacional. Quiero que sepas, Mabel Lamoniel opina que las excusas y el cuento de buenas intenciones nos tienen detenidos en algunos casos y retrocediendo en muchos otros. Gestor cultural Jesús Sosa habló esta semana del jalao, el dulce del maní, el palito de coco, el majarete y otros dulces tradicionales de los dominicanos. El virtuoso artista dominicano Yacer Tejeda sigue conquistando el mundo con sus fusiones. Se presentó en The Glade, The Little Island, en Estados Unidos. Por cierto, Mezclanza, su primera producción, ya cumplió 13 años. Se cumplieron esta semana 86 años del fallecimiento del poeta y dramaturgo español Federico García Lorca, uno de los genios de la literatura del siglo XX. Teatro Culolla publicó el calendario de actividades que desarrollará en el décimo fake del bolsillo 2022, que inicia el primero de septiembre y culmina el 25 del mismo mes. Los artistas Gio Riplay, Fior Mateo y Rafael Díaz presentaron la exposición Ahogado en un vaso de agua en la Casa Museo Máximo Gómez en Baní, provincia Peravia. La temporada sinfónica 2022, que inició el 17 de este mes y se extenderá hasta noviembre, cuenta con una interesante cartelera artística bajo la dirección de José Antonio Molina. Todas las canciones de amor, la obra que protagoniza la actriz Elvira Taveras, llega a la escena de la Sala Ravelo del Teatro Nacional Eduardo Brito hasta el 28 de agosto. Te velan en Italia una probable pintura de Picasso, hasta ahora desconocida, en la que el artista habría caricaturizado al dictador fascista Adolfo Hitler. Amplía mucho más de cultura, medio ambiente y todo lo que te interesa, visitándonos y uniéndote nuestra comunidad www.ojalá.do